Para bailar y gozar señores Esto no puede parar Los enrolladores Cantineros Los ídolos de moral para ti con mucho cariño Goza la vida, viva la vida Tema para tomar y brindar Escocia, marino Con ese tema me mataste Y ahora Cerveza Arriba, cervezas Arriba, botellas Arriba ¿Dónde se la mancha más el eres? Borracho Borrachima, borracho En la cantina me borracho por tu amor ¿Por quién? El trago No es más amargo No es tan amargo Que el veneno de tu amor Díselo Tus engaños ¿Qué pasa? Me han acabado Ahora me tiendes en tus manos Acabado Tus engaños Me han acabado Ahora me tiendes en tus manos Acabado Eso Borracho 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 Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Hoy quiero tomar con la gente de Guadalupe Ese será mi aquel Salud Yuli Salud Yuli En la familia Salud Yuli Mámonada La familia Cano Salud Yuli Salud Yacano ¿Dónde está la familia? Buitrón ¿Dónde está la familia? Buitrón Vamos Dice Borracho Y me aborracho En la cantina me borracho por tu amor Es amargo No es más amargo No es tan amargo que el veneto de tu amor Tus edadios Me han acabado Ahora me tiendes en tus manos acabado Tus edadios Me han acabado Ahora me tiendes en tus manos acabado Por acá Y ahora Hacerse un poquito más Y las amigas de Félix Y sus amigas de Félix Y sus amigas de Félix Ya viene la relación Borracho Y me aborracho En la cantina me borracho por tu amor Ahora, ahora El trago Es más amargo No es tan amargo que el veneto de tu amor Tus edadios Me han acabado Ahora me tiendes en tus manos acabado Ahora, ahora Tus edadios Me han acabado Ahora me tiendes en tus manos acabado Y sin dos amountos mil secretos ¡Puede la vida en tus manosZ Para olvidar tu amor Traiga Va, 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 va Baigamos otra Hay galicón tus edadios Dos matines Para olvidar tu amor Traiga Va, va, va Baigamos otra Hay galicón Ahora ¡Cantinero! ¡De los sentos vamos a tomar! ¡Hola gente! ¡Virga Guadalupe! Toma tu mánico para olvidar tu amor, traigamos por favor, oigamos o traigamos ¡Fuetecita! Toma tu mánico para olvidar tu amor, traigamos por favor, oigamos o traigamos ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡¡¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vol la cintura, va, altera la cadera! Vuelve la cintura, vuelve la cadera Vuelve la cintura, vuelve la cadera Si te vas a hacer la mano Toma, toma Los mejores tiempos hermano Claro A ese lado Vene si pachita, levántalo ya Alza tu chera, levántalo ya Alza tu chera, levántalo ya Toma, 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 toma Si, 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 si Vuelvecita, vuelvecita Redondita Ahora Para las chicas del fondo Para los mayordamos Hacen así un poquito más Los hermanitos Selenia, Emilia, muy troncados Cariño, gracias Gracias a ustedes Estamos aquí con cariño Emilia Plano Cosa, cosa, cosa chiquita Baila, baila, baila Cosa, cosa, cosa chiquita ¿Cómo dice? Sí, 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 sí Y se va sellando No se ha sellado nada La mancha más alegre Ahora La familia caro La familia caro La familia caro ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si, 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 si Si, 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 si Siempre con canciones De recuerdos hermanos Los ídolos de Juanal ¡Para me elevaste El Perú Amén Y el movimiento Aleluya Activa